Hemos venido armando como un rompecabezas, un rompecabezas, una maraña en la cual se enredaron y fueron aniquilados, se estrellaron todas las ilusiones de un pueblo para tener vivienda, para vivir viviendo. Permítanme la redundancia, pero expresamente lanzada y tomada de expresiones de filósofos de los siglos. Vivir viviendo, porque también se vive muriendo, vivir viviendo, y de ahí la vivienda, para el vivir viviendo, vivir queriendo, vivir humanamente. Bien, ¿dónde vamos a hacer eso tan bonito? ¿Dónde? En el paraíso, en la vega, en la urbina. Bueno, suponte tú, eso va a tener planta baja para uso económico y social, pues. Todo es social, por supuesto. Planta baja, aquí podemos poner en esta esquina, por ejemplo, una arepera socialista. ¡Uh, compadre! Y aquí a lo mejor una peluquería, y aquí una venta de no sé qué cosa, y aquí una fábrica de ropa en la esquina, y aquí un cine, qué sé yo. Bueno, la vida, la vida, la vida. Un puesto de vigilancia, por ejemplo, allá abajo de la Policía Nacional, la Policía Comunal, ¿verdad? Para la seguridad, hay que pensar en todo, todo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!